Sarita Sosa, hija del conocido príncipe de la canción José José, nuevamente está en el ojo del huracán, ya que además de todo el contratiempo que tuvo con sus hermanos por la herencia de su papá, se ha dicho que la joven está teniendo demasiados contratiempos con su actual esposo, Jimmy Ortiz de 32 años. A través de una pequeña entrevista con la revista TV Notas, un amigo de ella afirmó que entre ellos incluso hay advertencias que se hacen el uno contra el otro. Se dice que gran parte de estos contratiempos se debe a su situación económica, que al respecto Sarita sigue tratando de lucrar con los bienes de su papá. Por esta razón dicen que está tratando de vender su casa en Miami, en donde José José pasó sus últimos días. Esta persona empezó la entrevista diciendo que ahí están las consecuencias de Sarita Sosa por haber actuado mal. Al parecer tanto Sarita Sosa como su mamá ya se quedaron sin familia, sin amistades y sin ninguna persona que esté a su lado, ya que nadie confía en ellas. En varios medios de comunicación se empezó a decir que Sarita tenía contratiempos con Jimmy, que ella estaba cansada de mantenerlo y que se quería separar de él. Esta persona confirmó diciendo que ya no se soportan. Esta persona cercana contó que Jimmy y Sarita desde un principio empezaron mal. A Jimmy lo calificó de mantenido, pero Sarita nunca se dio cuenta hasta ahora. Por su parte Sarita tampoco es un pan de Dios. Al parecer ella es muy controladora del dinero y por eso han tenido grandes diferencias. Sarita no solamente ha tenido que soportar a su esposo, sino a la familia de este que se ha ido a vivir a su casa. Sin embargo Sarita se los hacía notar cada que podía. Sarita los hacía sentir menos diciéndoles que gracias a ella tenían casa. Y al parecer les ha hecho advertencias, porque como son inmigrantes guatemaltecos, en cualquier momento el gobierno se los puede llevar. Al parecer esto se los repite Sarita cada que puede. Los verdaderos aprietos vendrían cuando el príncipe de la canción tristemente partiera de este mundo. La imagen de Sarita quedó tan abajo. Y esto hizo que su situación económica se fuera al fondo junto con ella. Debido a todo el sentimiento que se ganó Sarita Sosa, nadie quiere trabajar con ella. Por esta razón cuando dio a conocer que se quería convertir en cantante, nadie le hizo caso. Esta persona también agregó que Sara, la mamá de Sarita, tuvo que vender un departamento que tenía José José en Miami. Este valía aproximadamente 13 millones de pesos, pero debido a la urgencia que tenían, literalmente lo malbarataron. Ahora que en los planes de las Saras está vender la casa de José José en Miami, Jimmy ya metió su cuchara y le afirmó a Sarita que él no le dará el divorcio hasta que le dé al menos la mitad del dinero. Sarita por su parte le dijo que obviamente estaba mal de la cabeza, que ella no pensaba darle ni un solo peso y que al contrario él tendría que mantenerla a ella. Aún así Jimmy no se quedó callado. Él le advirtió a Sarita que con cualquier mala jugada, él daría a conocer todo lo que ha ocultado en los últimos meses. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.